Soy Juan Enrique Arango Cabavid, trabajo en la IPS Universitaria Clínica León 13 en Medellín. Soy médico especialista en urgencias. Las medidas de autocuidado y todas las recomendaciones que han surgido del gobierno deben seguir continuando. Es decir, no debemos bajar la guardia frente a este virus. Desde que empezó o surgió la pandemia, nuestros servicios de urgencias no han colapsado. Hemos tenido el soporte humano adecuado, hemos tenido el soporte técnico con los ventiladores. Es decir, nos anticipamos a lo que se venía y de una manera supremamente ordenada y supremamente responsable hemos enfrentado este tipo de situación. El principal reto, pensaría yo, que se nos enfrenta ahora es continuar siendo responsables. Es decir, debemos continuar siendo muy cuidadosos en la vacunación. Necesitamos todos agrupados recibir la vacunación porque no es una vacunación irresponsable. Se han hecho estudios suficientes y es necesario que todos los que deseemos vacunarlos y tengamos el recurso de vacunarnos, nos vacunemos siendo responsables. Gracias. Gracias. Gracias.